Sabemos que es posible recuperar datos en discos duros, pendrives, memorias SD, microSD y cualquier medio de almacenamiento existente, no importa si lo hemos formateado varias veces. Puede ser que algún día queramos deshacernos de algún computador, laptop, disco duro, pendrive y no queremos que alguien pueda recuperar nuestra información. Para evitar esto, debemos realizar un formateo de bajo nivel. También podemos realizar un formateo de bajo nivel para restablecer el disco duro tal como vino de fábrica. Esto le dará una nueva vida al disco, pero ya sabemos que luego no podremos recuperar ninguna información contenida en él. Existen hoy en día varias herramientas para realizar este formateo. Incluso con Windows puede realizarse un formateo de bajo nivel en la consola de comando, pero lo más recomendado para esta tarea es utilizar el programa HDD Low Level Format. Este procedimiento puede demorar mucho. Todo depende de la capacidad del disco duro y su velocidad. Para formatear discos duros de estado sólido, no se recomienda mucho utilizar programas de formateo de bajo nivel porque puede reducir la vida útil del disco. Es mejor utilizar la herramienta del fabricante. Es decir, si su disco duro es marca Kingston, ir a la página oficial y descargar la herramienta. Muy bien, voy a mostrarte cómo descargar, instalar y utilizar el HDD Low Level Format. Abrimos el navegador, buscamos HDD Low Level Format, ingresamos a la página oficial HDDGuru.com, nos desplazamos hacia abajo y hacemos clic en el instalador para Windows. Aguardamos que finalice la descarga, hacemos doble clic para instalarlo, ejecutamos, siguiente, 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 instalar, lanzar el programa, sí. Aquí, aceptamos la licencia, podemos comprar la actualización por 3,30 dólares, ingresar el código si lo poseemos o continuar gratis. Vamos a continuar gratis. Bien, aquí observamos un disco duro Kingston de estado sólido donde está instalado el sistema operativo y un pendrive de 16 GB. Aquí debemos ser muy cautelosos porque podemos formatear por error una unidad que no queramos realmente hacerlo. Si no estamos seguros, podemos hacer clic aquí en el administrador de discos de Windows y podemos asesorarnos de una mejor manera cuál es la unidad que deseamos formatear. En este caso es la unidad de 14,65 GB. Cerramos, luego hacemos clic en continuar, seleccionamos low level format, nos hace una advertencia que toda la información va a ser borrada de forma irreversible. Luego hacemos clic en formatear este dispositivo, nuevamente otra advertencia, recuerden que esto es delicado porque no hay marcha atrás. Una vez formateado bajo nivel, no hay forma de recuperar la información. Hacemos clic en sí y comienza el formateo bajo nivel. Este procedimiento puede tardar mucho dependiendo, como ya dijimos, del tamaño del disco y la velocidad. En caso de los discos duros, el formateo es un poco más rápido, los pendrive es un poco más lento. Vamos a pausar y continuamos una vez finalizado el formateo. Bien, ya ha finalizado el formato bajo nivel, podemos cerrar el programa. Ahora vamos al explorador de archivos. Hacemos clic en la unidad y nos dice que no tiene formato. Vamos a hacer clic en formatear disco. Podemos hacer el formato rápido. Iniciamos. Aceptamos. Esto es necesario porque el formateo de bajo nivel es precisamente eso, un formateo de bajo nivel. Luego debemos hacer el formato normal para que la unidad pueda ser utilizada. Aceptamos. Cerramos. Vamos a hacer clic en equipo. Si intentamos recuperar los archivos contenidos en este pendrive con Recuba o cualquier otro programa de recuperación de archivos, nuestros intentos serán fallidos. Bien, esto ha sido todo con respecto al tema del formateo de bajo nivel. Pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.